Yo quiero dibujarte Con mis mandos Yo quiero dibujarte con mi boca Sentir el fuego ardiente de tu piel tan caliente Y amarte locamente Yo quiero dibujarte con mis mandos Yo quiero dibujarte con mi boca Sentir en nuestros labios este amor que vivimos Y amarte locamente Te quiero para mi Te siento siempre así Con todo mi deseo No, no quiero ni pensar que te puedo perder Porque sin ti vivo si hago de amor Yo quiero dibujarte con mis mandos Yo quiero dibujarte con mi boca Sentir el fuego ardiente de tu piel tan caliente Y amarte locamente Y amarte locamente Sí, amor Yo quiero dibujarte con mis manos Yo quiero dibujarte con mi boca Sentir el fuego ardiente de tu piel tan caliente Y amarte Y amarte locamente Sí, amor Locamente Sí, locamente Y amarte locamente Yo quiero dibujarte con mi vida Edgar Acevedo Sansarán Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video